Bienvenido a este video de capacitación sobre cómo comenzar a crear gráficos. Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau. Tableau le permite analizar y visualizar sus datos sin necesidad de conocimientos de programación. Solo debe hacer doble clic en los campos que desea analizar, o arrastrarlos y soltarlos. Este video le enseñará a crear gráficos haciendo doble clic en campos existentes. Llamamos campos a las dimensiones y las medidas que aparecen a la izquierda de la pantalla, en el panel Datos, después de haberse conectado a su conjunto de datos. Si no sabe qué significa algún término, vea el video anterior sobre conexión a archivos de texto y de Excel. Nuestro conjunto de datos contiene detalles de las emisiones de CO2 de los distintos países a lo largo del tiempo. Hay varios elementos que podemos analizar. Si nos interesa visualizar los países en un mapa, podemos hacer doble clic en el campo Nombre de país. Obtenemos un mapa que muestra todos los países presentes en el conjunto de datos. Esto aún no nos aporta mucha información. Sería útil visualizar la cantidad de CO2 emitida por cada país. Hagamos doble clic en el campo CO2 en kilotones. Automáticamente se agrega la suma de emisiones de CO2 a la visualización y se codifica el tamaño de las burbujas. Si sumamos las emisiones de los 60 años incluidos en el conjunto de datos, podemos ver que Estados Unidos y China son los dos mayores emisores de CO2. Creemos otro gráfico. Quizá deseemos analizar la evolución de las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo. Para ello, creemos un eje horizontal, haciendo doble clic en la dimensión Año. Después, hagamos doble clic en la medida CO2 kilotones. Obtenemos un gráfico de líneas que muestra las emisiones de CO2 mundiales durante los últimos 60 años. Se puede ver fácilmente que el total de emisiones de CO2 se quintuplicó desde 1960. Nuestro conjunto de datos también contiene información por región. Veamos qué sucede si hacemos doble clic en la dimensión Región. Obtenemos una línea de cada color para los distintos territorios. Podemos ver que en los últimos años, la región de Asia Oriental y Asia Pacífico fue la mayor productora de emisiones de CO2 después de superar a las regiones de Norteamérica y Europa y Asia Central a finales de los 90. Para finalizar, recuerde que la forma más sencilla de crear gráficos en Tableau es hacer doble clic en los campos. Un mayor conocimiento sobre la lógica de los gráficos lo ayudará a crear visualizaciones más sofisticadas. Gracias por ver este video sobre la creación de gráficos. Lo invitamos a continuar con el video sobre la barra de herramientas Mostrarme. Los gráficos